Acompáñame a colocar estos piercings de cejas. ¿Está bien? ¿Qué tal estuvo? Sí, me dolió. Más de lo que pensé. Sí, está un poquito durececito. Ahí está tu cojo y diría. Ya nada más te pones la bolita arriba y ya estás. ¿No está de sangre? No. Lo cual no es ni bueno ni malo. O sea, a veces hay sangre, no sé. Te voy a ponerlo de la bolita, va a sentir como una ligerita presioncita. ¿Cómo estás? Este fue el segundo de intensidad, ¿verdad? Sí. También a veces estas perforaciones sacan moretitos. No te vayas a espantar. Ah, ok. Si mañana amaneces como con poquito moretito. Sí, sí, sí. Es parte a veces del show. ¿Estás bien? Sí. Sí. Entonces ahora vamos a voltear un poquito más hacia ese lado. Y lo mismo. Vamos a tratar de inhalar, exhalar. Cualquier cosa esté incómoda, la pura exhalación. Trato de estar cómoda. Tranquila. Relajada. Lo más que puedas. Tranqui. 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 Lento fuerte, exhala. Tranquila. Aruma. Lento fuerte, tranquila. Tranqui. Vamos a exhalar. ¿Estás bien? Ajá. ¿Estás bien? ¿Estás bien o mejor o peor? Mmm... Igual. ¿Igual? Sí. Sí. Esto es muy bien también. Nada más te voy a ponerla bonita arriba y acá. Sí. 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 Una alegrinita, vea. Sí. Sí. También ten en cuenta que la joyería es curva, entonces de pronto pueden como apuntar así medio raro. Nada, sí. Sí me pasaba con esto. Sí. Entonces, este, nada más para que no te saques de onda y de pronto se ven medio... Se vuelve. Ajá. Ahorita hacia arriba Pero si Viéndolos de arriba hacia abajo Se ven súper súper bien ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Toma tu tiempo? Bien, lo siento ¿Sí? Ah, súper Quieres irte levantando Después ¡Gracias!